Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigas que te van Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y adelantarme ya los clavos de mi venal Pero mis ojos se vuelven sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora me vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las parragas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no puedes con mi honra parramera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no puedo Paloma negra, eres la reja de un venal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerza, estoy muriendo por irlo a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Estimulado